Debatiendo mente, fuego muero lento, lento, lento Se va de cemento y una vez de sueños y duelos, locos, locos entre sí Y si me canso es de no encontrarme De no huir, 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 sensores de perdida 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 Huir, huir, sensores de perdida No conozco tus palabras, tus lágrimas, tu reír Fría, sucia, limpia, hermosa, caliente, demente Sigues casi sin control Y si me canso es de no encontrarte De no Huir, huir, huir Sensores de perdida 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 Huir, 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 huir Huir, 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 huir